Y leja de fiesta, se cierra la puerta, tu venido ya está cerca, ya se escucha en la trompeta. Si se nos recibe la gloria a Dios, es tuya Dios, ven que te esperamos Espíritu Santo, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. Espíritu Santo, Jesús ven, Jesús ven. Espíritu Santo, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven, Jesús ven. ¿Sabe que está cerca? Ay la trompeta está a punto de sonar, aleluya. Si Señor, se escucha un sonido de desespero. Los tiempos están anunciando que Cristo viene por su pueblo, se escucha un querido desde los cielos. Es necesario que Cristo contesto, aunque tu alma se estremezca, iglesia despierta, se cierra la puerta, su venida ya está cerca, ya se escucha en la trompeta. Escucha bien. 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 Ya se escucha la otra iglesia, iglesia despierta Se cierra, se está cerrando Se está cerrando, se está cerrando Se está cerrando Iglesia despierta, iglesia despierta Iglesia despierta Iglesia despierta Iglesia despierta Iglesia despierta Ya me animo Iglesia O dirá que te quedas a tu lado despierta Cristo viene Oh mi alma te adora Oh ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de dormir? Díselo, díselo ¿Hasta cuándo has de dormir? Cásate Entre tantos Se escucha el llamado No seas incensado Ya viene el amado Oh, ya viene el amado ¿Hasta cuándo has de dormir? Oh, pereza un sol ¿Hasta cuándo? Oh, mentiroso Entre tantos ¿Se escucha? Oh, uh No seas incensado Ya viene el amado Libro de revelaciones Apocalipsis 21 Juan describió una revelación Juan dijo Vi un cielo nuevo Y vi una tierra nueva Porque el cielo había dejado de existir La tierra primera había dejado de existir Y Juan escribió una visión La nueva Jerusalén dispuesta Como una novia bien endociada Arreglada esperando a su marido Juan escuchó una voz que le decía desde el santuario Ahí los hombres morarán Ellos serán mi pueblo Yo seré su Dios Todo llanto, todo clamor No existirá más Porque todas las cosas Serán esas nuevas Juan dijo El sufrimiento terminará El llanto terminará Todas lágrimas Dijo el Señor Yo enjugaré Y Juan escuchó una voz que dijo He aquí desde el trono Yo haré Todas las cosas nuevas 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 Calla de oro Pal de cristales Calla de oro No hay que gritar Tu sufrimiento va a terminar Suena la trompeta Suena y avanzada La trompeta Está a punto de sonar El deseado de las pasiones Vendrá a levantar la iglesia Pablo dijo Asá Acerca de los tiempos Y de las ocasiones No tengo necesidad De que yo os escriba Porque la venida del Señor Será como la broma de la noche Vos levanto Vos de alcance Y trompeta de Dios Descenderá el cielo Los muertos en Cristo Van a resucitar Luego la iglesia será levantada No callen y la iglesia será levantada Su venida Ya se acercó Ya se escucha Y describió Que la iglesia será entregada En el aire Porque el mismo Espíritu Santo Le va a decir al deseado de las naciones Aquí está tu iglesia Te la entrego Te la entrego Te la entrego Iglesia despierta El Espíritu Santo Va a entregar a la iglesia Va a entregar a la iglesia A veces tú te preguntas ¿Cuándo terminará este sufrimiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo?